Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Tomen y beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada para el perdón de los pecados. Judas, con un beso entregas al hijo del hombre. ¡Judas! ¡Dudas! ¡Vamos! ¡Pero no le corta la horca derecha! Basta Pedro, coloca la espada en su vaina, acaso no es el del cáliz que mi padre me da. Me dio maestro que iba a tomar prisionero. ¡Vuelve la espada Pedro! Pues quien usa la espada, morirá por la espada. Al incorporarse, los romanos, todos atolondrados, no sabían de dónde les había caído aquel golpe. Jesús les vuelve a preguntar, ¿a quién dicen que buscan? Ya les dije que soy yo, si me buscan a mí, dejen libres a ellos que me acompañan. Con los soldados romanos, que le han golpeado en la cara, y en todo el cuerpo, pero como dice la Sagrada Estitúa, no le han quebrado ni un solo hueso. ¡Vamos! Que Jesús ha recorriendo por todos los pies. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, soledad! ¡Vamos, soledad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre Madre de Jesús! ¿Qué estará pasando en estos momentos? ¡Vamos! Que está... Toda esta escena, que está golpeando a su divino Hijo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, soledad! ¡Vamos! ¡Vamos, soledad! ¡Vamos! ¡Vamos, soledad! ¡Vamos! ¡Vamos, soledad! 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 ¡Sóltale, soldados! ¡Vamos, Camila! ¡Sóltale! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está su rey! ¡Ahí está su rey! ¡Vamos! ¡No le manеня más a los soldados ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡No cuéntenos a Jesús! ¡Vamos! ¡Pamila! ¡Vamos! ¡Aguance! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Cuárdala! ¡Ajuntes! ¡Sóltale, soldados! ¡Pero, soldados! ¡No leen los bajos! ¡Aposte! ¡La costa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que camine! ¡Camine! ¡Vamos! 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 ¡Sáltala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Retírenla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Azótale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levántate, rey de los judíos! ¡Ayúdenle! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Azótale! 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 ¡Así nos vamos a llevar nunca! ¡Azótale! ¡Azótale! ¡Vamos! 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 Vamos a darle agua a Jesús de Nazaní. ¡Vamos! ¡Levántate! 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 ¡Vamos! 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 ¡Milaro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Restírate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Milaro! Una forma de aportes. Jaden bows commit A tal acción. ¡Vamos! vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, camina! ¡Vamos! ¡Kamina! ¡Ya no se pegue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!, ayúdale! ¡Vamos! Los soldados hermanos ¡Vamos! ¡Un don a losclipares! ¡Vamos! ¡Vamos! A unir a Jesús a cargar a Césaracruz. Sirineo y Jesús que usted también lo aminara. A aquella mirada le haría decirle a Jesús de Nazaret. ¡Suéltale, Jesús! ¡Suéltale! ¡Así no vamos a llegar! ¡Suéltale! ¡Así no vamos a llegar! ¡Suéltale! ¡Vamos! ¡Camine! ¡Vamos! 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 Había llegado el momento terrible de la crucifixión y Jesús fue picado en la cruz con cuatro clavos de hierro que le taladraban las manos y los pies. ¡Vamos! traen aquí a Jesús que ha sido clavado en una cruz. ¡Vamos! ¡Vamos! Todo está contigo Padre mío Él te va a ser poniendo Mi espíritu Me quedó la cabeza Y entregó el espíritu Al momento El fuego de los templos A las grandes partes De alto abajo La tierra tembló La tierra se animó a la oscuridad Y los opuestos se abrieron Los cuerpos de muchos otros Que habían muerto Los hinchicolos Los pánicos esqueletos Caminaban por las calles Saludando e inclinando la cabeza Saludando a sus paletes Que le voy a caminar por las calles Que le voy a caminar por las calles Saludando a sus pales Y engañ impacting y plays En esta parado